Nosotros en el día de ayer estuvimos en una reunión en la cooperativa que fue convocada, fue una reunión que estaba la gente de la Sociedad de Bomberos, juntamente con la cooperativa. Bueno, fuimos convocados, fui yo juntamente con la concejal Serminara. En esa reunión ya había tomado alguna medida la cooperativa, había hecho una presentación ante los EVA para que reviera, hay una resolución que saque el organismo que es el regulador de los servicios públicos, en este caso de energía, a donde ordena sacar todo ítem o todo rubro que se cobre en la boleta de la luz que sea ajeno al servicio de energía. Por lo cual, en lo que respecta a la ciudad de Pergamino, nosotros teníamos un ítem que era la cuota Bomberos Voluntarios de la ciudad de Pergamino. Dejamos bien claro que esto era una contribución que era de forma voluntaria o aquellos usuarios de energía que querían adherir a esto. Iban a la cooperativa y se les cobraba. Es más, creo que en una cantidad de 30.000 medidores, no sé, a lo mejor me equivoco en esa cantidad, 3.637 nada más socios o usuarios de energía, eran los que eran adherentes a esa cuota para los bomberos del partido de Pergamino. La cooperativa hizo una presentación en el OCEBA, a donde se le requiere que se lo siga autorizando, porque ya estaba aprobado esto por el OCEBA para que se pusiera esta cuota ahí en la factura de luz. Se le hace el requerimiento al OCEBA y va a estar en resolución del OCEBA, a ver si se nos permite o se revee la resolución en cuanto que esté la cuota de bomberos, esa cuota voluntaria, siga estando en la factura de luz. Por parte de la municipalidad nosotros vamos a hacer una presentación también ante el OCEBA, avalando esa presentación que realizó la cooperativa y solicitando que se analice, ya que nosotros consideramos que es una cuestión voluntaria, no es una cuestión que se obliga o aparece en la boleta de luz como un ítem obligatorio, sino que esto es voluntario y todo aquel que quiera pagar esa cuota de forma voluntaria, repito, lo puede realizar. Hasta tanto resuelve el OCEBA esta cuestión, o sea la municipalidad o el departamento ejecutivo ha resuelto que el dinero, que eran más o menos entre unos 164 y 170 mil pesos por mes que se recaudaba, lo vamos a afrontar a través de un subsidio municipal todos los meses que haga falta. O hasta que el OCEBA pueda autorizar, o si no hay una autorización del OCEBA, buscaremos el mecanismo juntamente con la sociedad de bomberos, de qué manera nosotros podemos recaudar este dinero por mes, a través a lo mejor de alguna cuota socioadherente, o alguna forma de poderlo colocar en alguna tasa puede ser, o ya veremos el mecanismo para poder recaudar ese dinero que era muy importante para afrontar los gastos que significa el desarrollo o la actividad de nuestros bomberos.